hola qué tal bienvenidos a vuelta a este jugamos a danganrapa v3 estamos en el primer capítulo vamos avanzando con la historia no podemos escapar nos ocuparon encontramos un pasaje secreto en la biblioteca nos dijo este switch el detective y bueno es el día siguiente vamos a ver qué ocurre entonces vamos camino al comedor para desayunar buenos días kb buenos días kibo todo el mundo parece que llegó al comedor sí parece que sí bueno vamos a ir ahora no es pero no pasa nada solamente me preguntaba cuando alguien nos va a venir a rescatar ya tiene un día desde que monokuma se fue y nuestra situación ha cambiado sólo especulación pero qué pasa si solamente monokuma se ve de este lugar qué pasa si esta locación no es conocida en el mapa que pasa si nadie viene a rescatarnos tal vez solamente seremos olvidados y nadie nos encontrará nunca no digas eso además debemos tratar de escapar no esperar si lo siento estamos pensando las cosas será imposible para construir discretamente una fase un lugar como este en primer lugar además el profesor me dijo que está perdida no descansar ya hasta que me encontrar con su tecnología nos rescatará no importa en qué lugar en qué lugar de la tierra estamos sí sí no desapareció no sé por qué no se fue vamos a ver quiero ir ya al comedor qué pasa mira mis uñas están todas arruinadas probablemente pasó cuando venimos aquí ahora no puedo cuidar las uñas lo entiendo estás sorprendida que me preocupa con las uñas cierto bueno no de hecho no pero cuando dices uñas te quiere decir el arte de las uñas nunca he hecho nada las uñas son se aprendían en tu capacidad de tocar el piano no sí ya se puedo darte está un momento de brocha para uñas si la quieres muchas gracias pero no puedo tomarla gratis no te preocupes no por cosas como esto necesitamos un cambio equivalente equivalente que aparece si te hago las uñas después sí por favor vamos de esta tarde vamos a usar el cuarto de juegos muchas gracias nos vemos después un momento ah no sé va a ser mi primera vez estoy muy emocionado creo que eso es un opcional quiero pensar porque estuvo muy extraño no sé no no entiendo no están todos creo que nadie ha muerto A pesar que me preocupé Todo el mundo estaba en el comedor Y estaban en buen humor Por un momento no te diría de que esto iba a pasar Estoy muy feliz de que esto haya pasado así Ah, en serio Dormí muy bien la noche pasada Fui al baño y me lavé los dientes por mí misma Ah, hiciste todo esto con magia Es muy impresionante, Gímica Muchas gracias a Tua Seguramente nos ayudó En su forma misteriosamente Y milagrosamente Ah, Tua parece que actúa en secreto mucho Porque Tua puede oler el peligro Pero cuando alguien va a venir a rescatarnos Quien venga a rescatarnos Asumo que vendrá hoy No hay por qué preocuparse ¿Por qué es la cara tan larga? No es nada Me imagino que nadie quiere reescuchar a alguien Que no puede recordar su propio talento, ¿cierto? ¿Qué quieres decir? No, de verdad no pasa nada, este es un final muy feliz Pero de verdad terminará así esto Sin pensarlo Lo dije de manera muy fuerte Y todo el mundo me empezó a ver Parece demasiado fácil No creo que vaya a terminar así Me pregunto ¿Tú quieres que continúe el juego que estábamos jugando? No, no, de hecho no No, no es el momento feliz Tú Tonta No sé por qué estás preocupado por ello Si Monokuma se fue No hay forma que el juego continúe, ¿sabes? Y esa es mi forma de aparecer ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ah? Monokuma Está vivo No, no, no Están Están ciegos o qué ¿Kuma? No soy Monokuma Pues me voy a ir en un accidente trágico de carro He sido O Reviví como un yokai Llame Jinban Kumakuma ¿Qué es eso? Jinban Kumakuma Y ahora en adelante Soy el Director de esta Academia Ultimate Kuma Puede ser que sea un poco Confortables al principio Pero eventualmente se acostumbrará a ello ¿Lo arruiné? ¿Lo arruiné? No, eres un fraude Ve que te pasa otro carro por encima Y este La verdad es que Quédate así Ah Este es un cosplay de modo en bajo nivel Ni siquiera lo puedo ver Tengo una por de contra portante Y No ¿No has confundido a los fantasmas por yokai? Los yokai son criaturas mitológicas que se crearon cuando la humanidad vivió cerca de la naturaleza Pero entonces su fuerza de manera natural fue un fenómeno inexplicable Ah Son unas personas que matan todo el ritmo Estaba listo para la aventura antes de que pasaran la mitad por mí Eso es porque odio a los adolescentes Tengo dinero suficiente y Tengo dinero para días suficientes para Lograr lo que pasa con Los días de diez años Los noves de diez años Ah Está muy ruidoso aquí ¿Qué está pasando? Oh Pues pasa nuestro papá Pensé que estaba muerto y de hecho está bien Ey papá Como es demasiado raro Para irse al camino de La muerte Me imagino que lo hizo un yokai No Eso ya se acabó Esa parte ya terminó Ah No se ha terminado Aún estamos hablando de las cosas clarebrosas Deberías decirnos que aún estás vivo Estamos siendo estofado con tu cuerpo Si papá kuma está aquí Entonces ¿Quién es el cuerpo del que está estafado? ¿Cuál papá kuma es el real? No Ambos son reales Pero papá dijo que solamente había uno de cada nosotros Que éramos único Como copos de nieve Ah sí Solo hay únicamente uno de ustedes Pero yo tengo muchas copias Eh ¿Por qué tú tienes copias y nosotros no? Porque no tienen Eh Por supuesto que ustedes no tienen copias ¿Quieren pensar que alguien en este día Tolerea la de La muerte es muy sencilla? ¿Qué quiere decir eso? Bueno Pero ahora ya sabemos Esta escuela Tiene una Eh Una máquina donde Podemos hacer muchos papás Solo activar la máquina Y puedes tener muchos papás de sobra Como necesites Es una emoción Esta es una reunión emocionante Así que todos tienen que Tener su Caras Papá Tu amor nos está mojando Eh No más No más No más Eh Cuando los vea Me emociono demasiado Que no puedo soportarlo Ah Ustedes son tan lindos Únicamente quiero Ver como Únicamente quiero ver como son sus papás Esperen Yo soy sus papás Siento para No puedo reaccionar a esto Esto es demasiado shock Eso quiere decir Que este juego va a continuar ¿Continuar el juego? ¿Va a continuar? Ah Maldición Eso es un problema Tonta ¿Quieres decir Que el juego Va a continuar? Quiero decir Eso suena mucho menos Aburrido Ni menos que está bien No definitivamente no está bien Así que eso es como va a ser Esto es como va a ser Si tenemos terminada esto Tenemos que eliminar a Monokuma Y la persona a tratar de todo esto Yo predije que iba a haber alguna copia Pero no esperaba que Se haya construido dentro de la academia De acuerdo De forma asumí que esto me pasaría Este desarrollo no es sorpresivo Ah Sí Entonces ¿También asumiste El siguiente desarrollo? Ahora de acuerdo Estoy Muy a gusto De anunciar Un motivo adicional Un motivo adicional Un tiempo límite Ahora está en efecto Si no ocurre uno de estos eventos En la noche A partir de dos días Dos días Dos días a partir de ahora Entonces Todos los estudiantes Participando en este juego ¡Morirán! Entonces Todos los estudiantes Hechos polvo Por miles de Monokuma O una infinidad de Monokumas Que vienen de la máquina La máquina Que hace Monokumas Que se ha rumorado Así que a menos que quieran Terminar hechos polvo Deben empezar a tomar Este juego de manera seria ¿Tiempo límite? ¿Tiempo límite? ¿Qué? ¿Todo el mundo pasará? ¿La mejor vida? ¿Eh? No es justo ¿Me pueden decir por qué Vienen de este juego Si no van a participar? No ¿Tú eres el que nos obligó A venir aquí? Bueno Pregunta rápida ¿Qué quieres decir Con cientos de Monokumas? Pensamos que se acabaría Con el tiempo Se acabara Correcto Los sexistales Harán su trabajo esta vez Pero no quiero pasar Por eso de nuevo Me sentiría mal Si se cansaran de ustedes O si ustedes se cansaran Pero si dejamos Que los sexistales Se fueran populares Podríamos hacer mucho dinero Y tenerlo en nuestras manos ¿Sabes? La mercancía Los derechos de las mercancías Nos harían más ricos Que los sultanes Ah Los sultanes Muy tentador Pero No haría que los chicos Arruinen nuestros futuros Necesitan tener Sus propios niños Para que arruinen Nuestros futuros Papá No somos demasiado Eso es suficiente Ah ¿Están aquí todavía? Por supuesto Nunca nos fuimos ¿Por qué estás haciendo Todo esto? ¿En cuánto sufrimiento Estás pensando Que soportemos? Bueno Si están sufriendo Es mejor que se apuren Y inician el juego Pueden decir bye bye A ese sufrimiento Tuve maldición No quieren No se han dado cuenta Que trabajan juntos Es tonto Así que dejen de hacerlo Saben lo que tienen que hacer ¿No? Están alrededor De completos extraños Que no son enemigos Ni aliados Ni amigos Únicamente No hay necesidad Que se preocupen Por ellos Además Tienen El primer La primer ventaja Eso quiere decir Que lo primero Que hagan Es gratis Pero esto Es demasiado grotesco Estoy empezando A sentirme No mareos Ah si Si no juegan Entonces están Mal De cualquier forma Entonces Tendrán mucho más Problemas Si es gratuito No No es gratuito Bueno Si es tranquilo O el El desmembramiento Tal vez Mi estómago Pueda soportarlo Olvídense de todo esto Sería mejor Si solamente Se van todos juntos Cállense Y aléjense De nosotros Pueden decidir Que van a hacer Hagan lo que ustedes quieran Todos van a tener La misma suerte O pueden sobrevivir Todos juntos Estos 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 Ah Mi papá Está Genial Me estaba Poniendo Irritado Que dijera Todo eso Si Usamos un poco De miel Para celebrar El regreso De papá Como Eh monodam Vea Trae un poco De Eh monodam Trae un poco De miel Orgánica Pura Danos O ponme un poco De miel A mi En el lugar De esta situación No dice nada Nos vemos Después Y monodam Se fue Y todo lo que quedó Fue miedo Y desesperación Eh Que vamos a hacer La uncha Dentro de dos días Ya estará aquí Antes de lo que canta Un gallo Debe haber algo Que podemos hacer No puedo morir Soy El mundo Necesita mi Genialidad No quiero Yo tampoco quiero Ok Todo el mundo Va a pasar A mejor vida Es la única opción Que tenemos No necesitamos Preocuparnos Actúa Nos habría Nos refería Con los brazos abiertos Eso es después De que nos pase Cierto No podemos Tener pánico Por algo como esto Haría algo Para ayudarnos Tienes un plan de acción Puedo estar pensada En uno ahora mismo De cualquier forma Yo esperaba que algo Pasara así Debemos luchar Entonces Tal vez si les damos Un poco de golpes Podemos tener Sin que nos vean Tenemos una oportunidad De ganar ¿Qué tipo de Movimientos de Aikido Tienen Movimientos que Están sigilosos? Vamos Wontar puede usar Su cuerpo Puede mantener A todos A salvo ¿Vas a ir acerca De esas máquinas Con tus manos? ¿No es un poco Arriesgado? Pero tenemos que hacerlo Si no Tenemos problemas No tenemos mucho tiempo Para calcular Todas las opciones Posibles No tenemos tiempo Para no tomar decisiones Estamos en la necesidad De tomar una decisión Murir luchando O morir por el tiempo Al límite ¿Por qué tenemos Que tener todas esas ¿Por qué ambas Las decisiones Nos tienen que llevar Al mismo resultado? No forma ¿De verdad Nos va a pasar esto? No quiero que me pase Voy a sobrevivir Voy a hacerlo No importa lo que pasa ¿No importa? No puedes pensarlo Así No puedes hacer eso Si haces un error No podrás Entonces tú aceptarás La culpa ¿Tú aceptarás La culpa Si yo Paso mejor Bien Tengo personas Que estarán Tristes Si me voy ¿Sabes? Bueno Estoy mintiendo Nadie estará triste Si yo Paso mejor Bien Pero no sé Si se puede decir Lo mismo Por todos los demás Tal vez De cualquier forma Entonces me voy Irte ¿A dónde vas No lo sé Tal vez voy a regresar A mi cuarto Y pensar las cosas Solo ¿Solo en tu cuarto? ¿Qué piensas hacer ahí? ¿Estás Inviténdome para que vaya A hacerte compañía? ¿Mío? No No estaba tratando de decir Que tomaría La ventaja Para mí misma Soy demasiado Tengo demasiada clase Para hacer eso Ustedes son muy Exhaustantes Me voy a mi cuarto A descansar Ya lo estoy sintiendo A ver qué Ya va a pasar Mío Es importante Que no hagas nada Malo ¿Ok? No hay razón Por aquí Por su parte Nadie va a hacerlo ¿Cierto? Si alguien lo va a hacer Entonces deben ir Por el robot Eso es peor Porque todo Todo el mundo Cree que hacerlo Es malo ¿Pero por qué es eso? ¿Qué? Sé que está En contra de las Reglas Pero las reglas Simplemente son Cosas que deciden Las personas Si estamos en un espacio Completamente removido De esas reglas No hay necesidad De seguirlas No digas algo Tanto como eso Aún los niños Saben que hacerlo Es malo Es sentido común Aún si fuera Necesario Para sobrevivir Somos ¿Cómo se dice? Somos conejillos De indias En una Mesa de laboratorio No podemos Ponernos Exigentes Con nuestros medios De sobrevivencia ¿Ok? Solo Quiero que observen La belleza De la humanidad Y vean La profundidad De sus pecados Así que No nos detengan miedo También se va Sí Ya se va ¿Qué? ¿Qué? Los hombres En las ciencias Ligeras Son muy sensibles Consigo mismos No creo que Hagan nada No está No está en un error Si quieres mantenerte vivo Quedarte Sin hacer nada No va a cambiar nada Y como están las cosas No vamos a escapar juntos Vamos a morir juntos ¿Están de acuerdo con ello? Y se va a ir Espera en todo el mundo No hemos decidido Nuestro plan Puedes decidir Eso por ti misma ¿No? Tus discursos Mal hechos No van a trabajar No van a funcionar Con nosotros ¿Sabes eso? ¿Cierto? Así que Crea un plan Por ti misma Espera Voy a rezarle Actúa Ya lo saqué Completo Puedo irme Y pensar un poco Por mí misma Un poco Es una pena Que no podré Mantener O esconder Mis Comisiones de arte Como antes de que No que no pueda esconder Todas mis Comisiones de arte Especiales Antes de que Me vaya O Esa Almohada especial Que compré ¿Qué debo de hacer? Esperen chicos No podemos escuchar A Monokuman Todo el mundo ¿Qué pasa? ¿Por qué todo el mundo Se está dispersando? De acuerdo Entonces Todo lo que tenemos que hacer Todo lo que tenemos que hacer Cada quien haga lo que quiera hacer Es exactamente lo que Monokuman nos quiere Que hagamos Entonces ¿Qué más parte de su plan? Su Ah Es mi memoria Parte de su plan también Entonces ¿Puedo confiar en mí mismo? Plantaro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Tengo una pregunta Esto puede sonar un poco raro Pero Eh El término Cazador Ultimate Le da Hablezón a alguien Cazador Ultimate ¿Qué quiere decir eso? Nunca había escuchado ¿Qué pasa con eso? Nada Olvídalo ¿Qué quieres decir? No es nada Solamente estoy un poco confundido Estoy un poco ansioso De que no pueda recordar Cómo llegamos aquí ¿Cierto? Bueno En mi caso No solamente estoy luchando con eso Sino que tampoco puedo recordar Mi talento Así que Me pregunto Si pueden mantenerse conmigo Y No culparme Porque no hago sentido Algunas veces Se va a ir Obviamente ¿Rantaro? Si mirara a Taro Rantaro Solamente movió su mano Y se fue Al final No pude lograr Que nadie Nos dejara O evitar que nos dejaran En el comedor ¿Por qué nada va a ir? ¿O por qué nada funciona Me da correcta? Únicamente quiero escapar Con todo el mundo ¿Por qué Las cosas están pasando Están saliendo mal? Conozco la respuesta Es la culpa de Monokumo La persona que está Controlando Todo este juego Es su culpa Ok Y ahora Hey Switchy ¿Qué debemos hacer ahora? Necesitamos apurarnos ¿Eh? Apurarnos Switchy ¿Puedo ayudarte con algo? Y... Como si estuviera Pensando en mi alrededor Y me dijo una voz callada Esta mañana Antes que viniera Al comedor Vi que el polvo Del lector de cartas En el piso ¿Quieres ver? ¿En la biblioteca? Sí Cuando dijo Que nos teníamos que apurar Estaba probablemente Tratando de decirme algo En ese caso Sí, ese es el caso Entonces Switchy ¿Puedo ayudarte con algo? Por supuesto Debemos irnos Deberíamos hablar Más abierto de eso ¿Qué pasa con ustedes dos? ¿Qué están cuchicheando? Nos estamos cuchicheando Vamos a checar algo ¿Y esa cosa que van a checar ¿Es un secreto? Lo siento Todo lo que puedo decir es No me he rendido Les mostraré a todos Que podemos escapar A este lugar Pueden contar con ello Bueno Si eso es como va a ser Entonces créanme ustedes Gracias No tiene ninguna forma De que yo me pueda rendir Siempre he creído Que mis deseos Se pueden volver realidad Si se trabaja muy duro ¿Vamos a la biblioteca? Sí, te diré todo ahí Entonces A ver qué pasa Me pregunto ¿Qué nos encontraremos? ¿Estás? Ok Biblioteca Te explicaré todo Observa el lector de tarjetas Primero Mientras su dicho Decía eso Movió el librero Para mostrar la puerta escondida Eh, vi el lugar de lector de tarjetas El polvo se fue Correcto Lo chequeé después de la medianoche De ayer Y el polvo aún estaba ahí Pero esta mañana Se había ido Eso quiere decir Que alguien entró a la puerta Durante la noche Eso me hizo pensar Puede sonar muy raro Pero Tal vez Monokuma Cuando revivió Monokuma Tiene que ver con esta puerta ¿Cómo? ¿Recuerda lo que dijeron los monosillos? Esa escuela Tenemos una máquina Que puede hacer muchos pups O muchos papás Solo activamos la máquina Y puedes tener Tantas copias Como necesitas De los papás Como necesitas Entonces Es una máquina Que puede construir Los Monokumas Eso explicaré Por qué Vimos a Monokuma De manera normal Esta mañana Y en la noche Alguien vino a esta puerta Y activó la máquina Y Está además Lo que nos dijo Monokuma Hay un tiempo límite En el efecto Si no ocurre esto En dos días O por la noche Todos los estudiantes Que participaran En este juego Seguirán La forma que lo dijo Fue de manera particular Todo el mundo ¿Por qué no dijo Simplemente Que todo el mundo Seguirá Ir Porque especificó Que los estudiantes Estarían forzados A participar Pero por qué Mi dirección Es que uno de nosotros Se Uno de nosotros Se hizo voluntario Para participar Y no fue forzado Eso significaría Que No serían sujetos A las reglas No Que no tendrían O no estarían No pasarían La ejecución Sin romper las reglas Tal vez Monokuma Por eso dijo Monokuma De esa forma La cuestión Entonces la persona Que está en ese grupo O nuestro grupo Está cooperando Con Monokuma No sé si Monokuma Es tan estricto Con las reglas Pero si está tratando De proteger a alguien Eso implicaría Que están haciendo Más que solo Cooperar con Monokuma ¿Qué? Creo que uno de nosotros Puede crear Las copias de Monokuma Y son El Mente maestra Tras de este juego Entonces la persona Que es responsable Para todo nuestro sufrimiento Es uno de nosotros Por supuesto Esto es lo que Deduje Pero Esto es solamente Lo que deduje Pero es completamente posible Por eso no quiero Mirar alrededor Por eso es que No le quise enseñar Nada de esto A nadie Si le decimos ahora Tal vez intentaríamos Encontrar a la mente maestra Y nos llevaría A hacer asesinatos Por eso Solamente te puedo decir A ti Caer La mente maestra El que encontró De Monokuma No puedo creer Que la persona Sea responsable Está dentro de nosotros Es muy difícil de aceptar Pero si es Real No puedo perdonarlos Entonces ¿Cuál es tu plan ahora Suichi? Vamos a encontrar Esta mente maestra ¿Cierto? Estoy pensando En tomar el riesgo Antes de que el tiempo termine Creo que la mente maestra Se Vendrá aquí Antes de que se acabe el tiempo Y así lo podemos mostrar Entonces ¿Cómo sabes que vendrá aquí Antes de que se acabe el tiempo? Estoy extrapolando un poco Pero Monokuma Nos dijo antes Que va a crear Más monos Va a haber Cientos de Monokumas Una cantidad Incontable de Monokumas Para producir Una cantidad Tan grande de Monokumas La mente maestra Tendría que venir aquí Tendría que Meterse En un cuarto Secreto Y activar la mente Por supuesto Nada Esto es cierto Solo hay una posibilidad De que la mente maestra No se muestre Como lo dije Es un riesgo Pero estoy dispuesto A tomarlo Es mejor que quedarnos Sentados Esperando morir Si Toma el riesgo Contigo Pero cae Este es solo A mi deducción Es posible que esté Incorrecto Si lo sé Pero ya me decidí Me dijiste acerca de eso Entonces quiero decir Que me confías ¿Cierto? Si he dicho Entonces yo también Confiaré en ti Ya sabes Sería una buena idea Hacerlo por mí misma Pero te voy a ayudar Con la tuya Ok Entonces Exposamos Es hora de que expongamos A la mente maestra Juntos Gracias Gracias Kaede Tienes una buena forma De darme ánimos Nunca esperé que esto pasara Sin embargo No puedo creer que nuestros amigos Alguien en el grupo Escóndense a la plena vista Sí Ahora que sabemos esto Deberíamos parar de decir Que todo el mundo Necesita trabajar El equipo Pero quien sea que Sea la mente maestra Lo expondremos Y ayudamos a que los demás Se escape Y dejaremos todo esto atrás Vamos a estar buenos amigos Es una promesa Ok Ok Después de que Reaplicamos el polvo A la tarjeta Me fui con Switch Y regresé a mi cuarto Ok Ok Bueno Creo que voy a dejarlo aquí Porque ya estamos acercados Y no creo que falte mucho Para que empecemos Con la parte interesante Del primer capítulo Así que Vamos a parar aquí Y continuamos en la próxima entrega ¿Listo? Esperemos que me traigan Buenas sorpresas Cuídense mucho Hasta luego